Pues les cuento un poco por encima lo que ha pasado. Hace tres semanas, fue el día martes 19 de marzo, una hermana de mi iglesia local me envió una foto. La foto, de hecho, del libro que el pastor ha citado de Carlos Osma, Solo un Jesús, y bueno, les pido perdón por la expresión, me sabe mal decirlo, ¿no? Pero el libro se llama Solo un Jesús, marica, puede salvarnos. Está escrito el libro por Carlos Osma, y por cierto, él es un ministro de la IE. Y el dueño de la librería, donde se está vendiendo el libro, también es de la IE. Él se llama Pablo Medina. La librería es llamada, bueno, la librería Proyecto Logos, está ubicada en Málaga, aquí en España, donde yo ministro, en el sur de España, y pues evidentemente la noticia montó un pollo, ¿no? Que he llegado hasta el otro lado del charco, y por esta razón me están entrevistando esta tarde. La noticia corrió como fuego. Osma, para que lo conozcan un poco, es el fundador de una página web llamada Homo Protestantes, y él procura casar la fe cristiana con una cosmovisión pro-gay. Y de hecho, hace cuatro días, en una entrevista aquí, en un periódico en Cataluña, él llegó a afirmar que Jesús es lo más LGTBI de la Biblia. Irónicamente, también, en la entrevista, llega a afirmar que mi Jesús es el Jesús de los Evangelios. Pero bueno, él se olvida de que el Jesús bíblico era judío, y por lo tanto, abrazó las enseñanzas de la ley mosaica tocante a la homosexualidad. Y Jesús también, categóricamente, nos enseña, en Mateo 19, versículos 4 al 5, que en el principio, Dios los creó varón y hembra. El Jesús de los Evangelios, pues, se opone a la doctrina promulgada por Carlos Osma. Así que, como se pueden imaginar, pues, la librería, Proyecto Logos, y su dueño, Pablo Medina, han sido fuertemente criticados por los evangélicos, por este llamado Escándalo Logos. Pero gracias a Dios, la voz ha corrido, la noticia llegó a más de 10 millones de personas en la primera semana, y las ovejas han sido advertidas. Y nosotros también, en mi iglesia local, estamos exponiendo, según el de Pedro, capítulo 2, sobre los falsos profetas, y ha venido como un anillo al dedo. Así que, gracias a Dios, él está despertando a su pueblo, despertando a su iglesia, y esto va a hacer mucho bien. Pero esto es más o menos lo que ha estado pasando aquí en estas semanas.